Mucha atención a la última hora en torno a Xbox 720 o Xbox Durango o Xbox Gold y es que se la ha llamado de muchos modos. El caso es que los últimos rumores apuntan a que la próxima consola de Microsoft podría presentarse este mes de abril. Se reafirman esas sospechas y mucha atención porque ahora se le atribuyen a la nueva consola de Microsoft una capacidad de procesamiento sustentada en 8 núcleos de 64 bits. Y todo ello gracias a la división que tendrá de dos módulos. Según se ha dicho, la nueva Xbox 720 va a contar con una estructura de doble CPU con 4 núcleos, cada una de tipo 464 y a un funcionamiento de 1,6 GHz. Lo que está sucediendo es que los diferentes desarrolladores le están pidiendo tanto a Sony como a Microsoft que creen grandes máquinas. Máquinas muy potentes que puedan optimizar sus juegos. Estamos en la nueva generación, hay que dar un salto grande, las compañías, las desarrolladoras están dispuestas a trabajar duro. Y parece ser que Microsoft con esta consola de 8 núcleos de 64 bits estaría cumpliendo con ello. Estos últimos rumores solamente nos han hablado de ese procesador. En cuanto a la tarjeta gráfica, la GPU de Xbox 720, pues de momento poco se ha dicho. Pero sin lugar a dudas, este nuevo rumor es muy polémico, una Xbox con 8 núcleos. Algo que por lo visto hasta ahora en PlayStation 4 la podría dejar por los suelos. Yo no digo más, la batalla en los foros no ha hecho más que empezar. Los Sonyers contra los Xboxers están a punto de debutar. De todos modos, no olvidemos que esto es un rumor. Aunque ya sabéis que todos los rumores suelen confirmarse. Como siempre, desde aquí estaremos atentos a nuevas informaciones.